Estamos aquí una vez más recorriendo la Colombia querida. Estamos en Buga, camino al milagroso, a pedirle la buena voluntad para los buenos caminos y los buenos vientos. Desde Cali hasta Buga para luego llegar a Bogotá. Vamos a ver qué pasa con esta carrera, con este destino, con esta buena vibra que tenemos todos. No, pues, aquí mostrándoles un poco sobre Buga, compartiendo un poco este espacio tan hermoso. Un sendero maravilloso, largo, directo a la Basílica. Es sensacional. Vengo encomendado porque mi hermana también quería que viniera acá a Buga. Y le hago caso también a las buenas vibras, los buenos consejos. Hay que estar siempre abiertos, escuchar, abrirnos a todos, no cerrar la mente. Recibir de unos, de los otros. Y también pedir. Pedir porque no estamos solos. Vamos llegando al imperio de la Basílica. A la Gran Basílica, donde todos venimos a pedir un poquito para que se nos cumpla mucho. Así que hay que tratar de que también pidamos mucho para equilibrar la balance, no solamente pedir poquito para mucho. Que a veces nos pasa, ¿no? Vamos a dar de lo bueno. Muy bien. Miren este monumento, esta belleza, la Virgen Santa, la Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Miren este monumento, esta belleza, la Virgen Santa, la Virgen Santa, la Virgen Santa, la Virgen Santa, la Virgen Santa. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu in muriere, benedicta tu su vientros, tu yetros, frutos vientros. Y continuamos conociendo más sobre la Basílica con revelando mi pueblo, Buga, mi milagroso, mi negrito. Gracias. 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 Hemos venido a un lugar muy sagrado, muy bello, especial, donde vienen muchas personas de Colombia, del mundo. Es un lugar hermoso. Yo tuve la suerte de interpretar al Señor de los Milagros, al Negrito de Uga, en la obra El Elogio de las Cosas con la Fundación Obra Negra. Actúan Johan Filipe, Jesús Valencia, Edwin Aguilar y en otras ocasiones, como en las primeras, también lo actuaba nuestro querido y amigo Cristian. Cristian, Cristian, Cristian. Y ya, de ahí te vengo a verlo, a rendirle homenaje, ¿no? Gracias. Gracias. Estas calles me recuerdan mucho a Armenia, Pereira. Tienen cierto parecido. Pues, yo creo que Colombia se parece en muchos lados, ¿no? Siempre tenemos ese arte colonial. Estos colores están muy bonitos. Uf, uf, uf. Uf, uf. ¿No? Baja. Baja. Gracias.